Más gente en la feria, hágamate. Hay cuatro. ¿Quién está? Sí, sí, más gente en la feria. Más ya, diría yo. Muy bien. Entonces, la pregunta de la señorita, ¿qué vamos a estar interpretando temas que es la barra que se le conoce? José Ángeles, Mancuyote, entre lo original, Jorge Cordero, entre otros ahora un compañero, Luis Antonio, el servidor de Israel, que va por las voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!